Amigos de YouTube, muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy quiero invitarles a ver una entrevista muy especial que hemos preparado con el doctor y escritor Miguel de la Rosa. Sé que les va a gustar, ya lleva varios libros que ha escrito y hoy platicamos con él en exclusiva para todos ustedes. Vamos a verlo. Hoy estamos platicando con alguien muy especial, un hermano, alguien muy especial, bueno, quien ha sido diputado, quien ha tenido cargos públicos en Tamaulipas, en México. Y hoy venimos a platicar, pues contigo, acerca de un tema bastante, bastante especial, de una faceta muy especial. Primeramente, bienvenido y quiero que nos platiques de esa faceta de escritor. Gracias, Javier. Primeramente, saludo a tu audiencia. Pues bueno, es interesante participar en la política, siempre me ha gustado mi pasión, pero bueno, tengo un hobby que por accidente descubrí, la escritura, y pues me ha ido bien, me ha ido bien. Ya llevo cuatro libros, estoy trabajando ya una otra novela, tengo terminado otra, ya está en revisión ahí en la imprenta. Bueno, contento. Bendito accidente, la verdad, porque bueno, le da a su público la oportunidad de conocer, pues más de cosas de nuestra cultura. Pero hay un libro en especial que lleva por nombre Cieti Galeana, que se dice por ahí que es autobiográfico, biográfico, vivido. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decir? Algo hay de eso, es un libro que es de Matamoros, todo el mundo conoce a Cieti Galeana, en una vecindad se desarrolla ahí la narrativa que hago, y mucho tiene que ver mi mamá que me contaba cosas también, y bueno, y también cosas que viví. Exacto. Es Cieti Galeana técnicamente hablando, en cuestión de haber vivido en una vecindad. Bueno, se compone de varias historias, ¿no? Que se van entrelazando. Sí, son historias que se entrelazan, todos participan en lo mismo, pero cada quien tiene su propia identidad. Un libro excelente, también sucedió en Laurel, que lo tenemos por aquí, que bonita portada. Pues sí, son nuestros abuelos. Claro, claro. Son nuestros abuelos maternos. Te comento que esta fotografía estaba... Ya sé, manito. ¿Te acuerdas? Estaba destrozada y mi mamá me dijo, te la encargo mucho, y bueno, ya van cuatro ediciones que se han sucedido en Laurel. Platícame brevemente, ¿qué podemos encontrar aquí en la lectura de Sudión Laurel? Son siete relatos, siete relatos de narrativas muy de la frontera, con lenguaje de la frontera, con usos y costumbres de la frontera, en un intento de rescatar estas tradiciones y que no se vayan perdiendo. Aparte muy divertido y te mantiene entretenidísimo. Y ahora platiquemos un poco de Cerca del Bordo. Ya es un poco más madura la narrativa, ¿no? Ya más enfrascada a los problemas de frontera, en esta interrelación con Estados Unidos y México, que no deja de ser muy rica y muy padre, ¿no? Así es. Y bueno, lo último. Lo último que tuve por la oportunidad de asistir a la presentación, excelente, lleno, total. Sí, te vi. Una aceptación por parte del público muy buena, que es Un Día Basta. Aventuras ya de mi etapa estudiantil, ya en la universidad. Hay algunas narrativas de la Ciudad de México con esta exquisitez que es haber vivido en la urbe más grande del mundo. Y que bueno, ahí se narran cosas interesantes. ¿Alguno que otro balconeado por ahí? Por supuesto, tiene que ser. Espero no estar adentro del libro, ¿no? Pero excelente, la verdad. Bueno, más que hermano, un profesional, la verdad. Aquí hablando con el profesional, que la verdad sé que hay mucho talento porque pues eso salta a la vista ya con cuatro libros. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que viene? Estamos revisando un libro que se llama Toda la Gente. También son narrativas de la frontera, pero ya más, inclusive tiene características de cierta narrativa política, ¿no? Que me la han pedido mucho que maneje política. Bueno, pues sin lugar a dudas estaremos cubriendo ese especial. Esperamos que sea pronto y enhorabuena por todos estos éxitos, por todos estos libros. Hermano, pues muchas gracias por esa entrevista, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias. Escribir es una aventura y una aventura que se cristaliza todos los días. Mucho éxito más del que ya tienes. Gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Amigos de YouTube, muchísimas gracias por estar con nosotros. Denos un like. Yo soy Javier de la Rosa y vamos a estar con ustedes, bueno, próximamente con nuevos segmentos. Esperamos que les gusten y lo que más nos va a gustar es que usted nos haga like. Gracias y hasta pronto.